Lo que está sucediendo en La Plata, las fuerzas de seguridad buscan al llamado Carnicero de San Andrés de Giles. ¿Quién es este hombre? Es Luis Fernando Iribarren, preso con perpetua desde hace 29 años. Estaba condenado por matar a toda su familia y a 29 años estaba condenado. Le habían dado salidas educativas, pero nunca más volvió. Esa es la verdad, salió a la facultad supuestamente y ahora está profundo. Imaginate, Mariana, un hombre que está preso hace 29 años y que mató literalmente, y ahora van a conocer la historia, a toda su familia. Y hoy te lo podés encontrar caminando en la calle porque está prófugo de la justicia. Pero si te parece, Mariana, empezamos a recorrer la historia de este hombre. Luis Fernando Iribarren tenía 30 años en el año 1995. Ubiquémonos, 1995. Y vivía con su tía Elcira. Su tía Elcira, pobrecita, tenía cáncer. Estaba enferma en ese año 1995. Y Luis Iribarren se había encargado, mostrando ser una buena persona, así lo veían los vecinos, de acompañar a su tía. Él vivía solo con su tía. Y de acompañarla a la quimioterapia, de comprarle los medicamentos. Él en ese momento vendía equipos de comunicación. Era realmente un hombre al que la gente lo miraba como una buena persona por ayudar a su tía. Cada tanto los vecinos le preguntaban por el resto de su familia. Que ellos los habían conocido. Eran todos ahí de la zona de San Andrés. Tenía dos hermanos, la madre y el padre. Tenía dos hermanos, un padre y una madre. Cuando le preguntaban por la familia, él decía, no, mirá, mi papá, mi mamá y mis hermanos se fueron todos a vivir a Paraguay en el año 86 por una deuda incobrable. Tenía por una deuda que no podían pagar en realidad. Tenía una deuda muy grande. Se fueron a vivir todos a Paraguay. Y yo me quedé acá con la tía, año 95, lamentablemente, se enferma de cáncer. Y yo la estoy cuidando. Hombre, ejemplo. ¿Qué le habría dicho a la tía, no? Me pregunto. A la tía le había dicho lo mismo. Que se habían ido. Era una mujer de 62 años en ese momento. Le dice, están, le dice, fueron a Paraguay y él la cuidaba. Hasta que en determinado momento, para finales de agosto, para esta época, pero del año 1995, los vecinos de esa cuadra de San Andrés de Giles empiezan a ver que Alcira, la tía de Luis Iribarren, no aparece más. No la ve más. Siempre, a pesar de tener esta enfermedad, la mujer salía igual, iba a comprar, volvía. Y un día no la encuentran más. Y los vecinos empiezan a sentir, ve olor, como alor a descomposición. Y a uno se le ocurre llamar el 30 de agosto. ¿Y qué día es? 30 de agosto. El 30 de agosto de 1995, se le ocurre llamar a la policía. Che, ¿por qué no van a ver lo que pasa en la casa de Luisito Iribarren? Y la denuncian. Porque a la tía no la estamos viendo hace un tiempo y la verdad que hay un olor extraño. Llega la policía, entra a la casa de Iribarren, le pregunta por su tía. Y Luis Iribarren le dice a la policía, sí, cómo no, pasen por acá. Mi tía es esa que está ahí, lamentablemente murió. Estaba enferma de cáncer y está muerta. O sea, su cuerpo había quedado tal cual. Estaba ahí. De hecho, los policías en el patio ven que había acabado un pozo. Y le dijo, yo la voy a enterrar ahí a mi tía. Señor, ¿y de qué se murió su tía? No, bueno, ella estaba enferma de cáncer y yo, por compasión, la maté. ¿Cómo que la mató? Sí, la maté. Intenté asfixiarla, pero no soy bueno asfixiándola. No soy bueno asfixiando gente, le dijo. Entonces, lo que hice fue, empecé a buscar y encontré un hacha. Y le pegué dos veces con el hacha en la cabeza. Y la maté. Por compasión, dice. Así que ahora la voy a entrar. No, no, momento, señor, le dice la policía. ¿Usted sabe que cometió un crimen? Sí, bueno, pero es por compasión. Además, imagínense. Me molestaba verla sufrir. Me molestaba verla sufrir. Fue por compasión. Lo que sí, dice Luis Iribarren, no le pegué dos tiros como al resto de mi familia. Solamente le di con el hacha. ¿Él mismo confiesa el crimen de la familia que nadie había sospechado? Y el juez, lo voy a decir el nombre. El juez Eduardo Gostía, que estaba ese día en la casa de Iribarren, le dice. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que yo, en el año 86, maté a mi familia y la escondí en una fosa común. Pero yo no me animé a hacer lo mismo con mi tía porque no me lo iba a perdonar. Aquella vez fue muy duro, no me lo iba a perdonar. Los policías y el juez en ese momento no entendían qué era lo que estaba pasando. Hasta es más, creyeron que Iribarren les estaba mintiendo. O una broma. O que era una broma. O que estaba loco, ¿no? O que estaba loco. Dijo que acababa de darle dos hachazos a su tía, la única familia que supuestamente tenía. Lo meten preso por el asesinato de su tía, que le había clavado dos hachazos en la cabeza. Pasan tres meses y los policías dicen, che, ¿no será verdad lo que dice este hombre? No, le dicen. No, ¿qué va a hacer? Mirá si va a matar a todas las familias. Dijo que se fueron a Paraguay por una deuda. Che, ¿por qué no vamos a donde nos dice que lo mató a ver si efectivamente? Y van a un campo en una zona que se llama Tuyutí, que queda también ahí en San Andrés de Giles. Van a una especie de chanchería que hay en el fondo del campo que tenía la familia. Otra vez la chanchería. Otra vez la chanchería. Y descubren, Mariana, que efectivamente nueve años después estaban los cuerpos de el padre de Luis Iribarren, Luis Juan Iribarren, que en ese momento tenía 49 años, Marta Langevi de 42, María Cecilia de 9 y Marcelo de 15. Restos quedaban, ¿no? Quedaban los cuerpos completos. La única que tenía el cuerpo completo era la hermanita más chica, de nueve, que se había quedado abrazada a su peluche. Lo ya, lo, por supuesto, ya estaba detenido. Le empezaron a preguntar, che, al final era verdad, mataste a toda tu familia. De verdad, cuatro cadáveres había en ese campo de San Andrés de Giles. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo fue? ¿Y por qué? Y ahí Iribarren empieza a contar. Y dice, les tenía bronca. Les tenía bronca y una noche, llovía mucho esa noche, salgo afuera y me pongo a fumar. Me pongo a fumar, me pongo a fumar. Mi familia se va a dormir. Yo tenía 20 y pico de años. Entro a mi casa y encuentro la escopeta familiar. Subí a la habitación de mis padres y estaban durmiendo mi papá, mi mamá y mi hermanita. Y en ese momento le pegué un tiro a mi papá. Y lo maté. Mi mamá se despierta, se da vuelta y le doy un escopetazo por la espalda y también la maté. Dios mío, por favor. Y a mi hermanita de nueve años dije, ¿qué hago? Que se vaya con mis papás. También la maté. Y ahí fue a la pieza de mi hermano, que tenía 15 en ese momento. Y la verdad que ahí, no sé bien por qué, le pegué otro escopetazo y también lo maté. Es más, dice él, me senté en la cama y en ese momento dije, che, ¿por qué te hice esto, hermano mío? ¿Por qué te hice esto? Si yo a vos te quería. Pero bueno, los había matado. Así que lo que hice fue enterrarlos. Nadie se dio cuenta, pasaron 11 años. Ningún tipo de sentimiento, ¿no? Expresó en ningún momento de nada. Ningún tipo de sentimiento. Lo cierto, Mariana, es que en el año 2002 es condenado a prisión perpetua, con accesoria por tiempo indeterminado. Algo así como Robledo Puch. Igual. O sea, para siempre. Igual. Para siempre. ¿Y por qué a una persona que tiene una perpetua lo dejan salir para ir a la facultad? Es una muy buena pregunta. Año 2002 lo condenan. Año 2024 él pide especialmente un permiso para ir a estudiar a la facultad. Y él efectivamente le dan el permiso a este tipo, un animal total, con 29 años preso, le dan permiso para ir a estudiar. En uno de esos trayectos para ir a estudiar, se escapa. Eso fue ayer. Hoy todavía no lo encuentro. Ayer, entonces, este asesino serial. Claramente. A esta altura. A esta altura, obviamente. Parricida, todo junto. Todo junto. Todo junto. Esta bestia humana está suelta. Está suelta en este momento. Y tiene una hija. Ah. Y él prometió que si algún día salía de la cárcel, iba a matar a la hija. ¿Por qué? No sabemos bien por qué. Hay una hipótesis que es porque la hija nunca lo visitó, jamás lo visitó en la cárcel, esa hija que tenía. Que la tuvo antes del 95. Totalmente impactada. Ese es el hombre. El carnicero de Chile. Está suelto. Que se escapó. Se fugó. Se fugó. Pero no que se fugó del penal. Se fugó porque tenía una salida que alguien había autorizado. Pero a esta persona, ¿alguien lo acompañaba? Digo, tenía... Claro, bueno. Acá siempre hay connivencia por parte del servicio penitenciario. Ayer había trascendido que este hombre iba a una facultad. Hoy trascendió que no era la facultad de ciencias judiciales. No, porque ella se había recibido de abogado. De económica. Ahora estaba estudiando una carrera en económica. Y cuando van a averiguar en la facultad si había asistido, ¿nadie sabe? Nadie sabe si había asistido. O sea, nadie controló si el tipo entró sin nada. Nadie lo controló. Estas cosas se hacen con connivencia del servicio penitenciario. Martín, vos preguntarás... Pero hay un tipo muy peligroso en la calle. Que encima prometió que iba a matar a la hija. Vos preguntarás qué diferencia hay entre este chacal y Robledo Puch. ¿Querés que te diga, Mariana, cuál es la diferencia? A ver. Robledo Puch es el célebre asesino serial que los medios ocuparon durante 40 años. A este hombre, los medios... No lo cubrieron. Lo cubrieron muy poco. No recuerdo. Sí, yo recuerdo este caso, pero es verdad que no tuvo la trascendencia. No, por supuesto. Entonces la justicia firma, salida educativa, régimen progresivo. Es el segundo preso más longevo de la historia. El primero, Robledo Puch, que tiene 50 años. Es insólito. Es insólito las salidas, es insólito que se fugue, es insólito que no lo encuentren. No lo encuentren, hace más de 24 horas. Se lo está buscando activamente. No lo encuentro. 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 No lo encuentro.